Gabriel González es DJ Gatomix ¿Por qué me miras? Recuerda bien este Ya no te hagas, eres tan buena Y yo que te detenido, pero es así que voy Es ganado, es un descanso que es ganado Mi cuerpo no es de la luna, luna No te dejes, es un escándalo Eso es que es un escándalo Pura dinamita compadre Pónganse todos a un bonito especial Con mi sonora que tiene que sentar Agarren el paso para que pueda bailar En la sangre traigo cumbia En las venas blanca mi amor Que solo ven Oye mi amorcito La rumba, la rumba Que rica la combinación, que sabrosa No te dejes, no te dejes, no te dejes No te dejes, no te dejes Estoy feliz, es una goz La sonora dinamita Para ti mi amor La calle en que me adoro Las cosas que me adoro La forma en que es Los besos que nos damos Y me muero Y es que me adoro Y ahora sin ti me va mejor Más cambié porque Ya no me dié Y ahora es el amor Que jugar con ella misma Que en verdad De ti me volveré Que por ti es Y ahora sin ti me va mejor Vamos a bailarla Anoche como si Y me desvaneces Estos ya están aquí Enas ya Es un sur Taca, taca Los prohibidos Los cumbias no te haga Y todos van Esta sonida En la pista se desco la mano Un baile que se hace mirar En el amor Y de dulzura Pero miren como logran Nuestra línea en la llagosa Para de bailar y de hoy Pura sabrás Y ahora sin ti me voy mejor Sabes tú De que tú no puedes Y de dulzura Y de dulzura Una y otra vez Una y otra vez Y siempre De dulzura El novio que yo tengo, cuando me da besito, rico chupancito Mi suelta amiga, está pidiendo un chupinito Todos mis amiguitos, tal vez porque los he ido, mariquito En mi vida ya, han sufrido la traición y la dicha Voy a vivir triste y solo se muere Si yo he venido a este mundo ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Epa! ¡Lindo! ¡Qué lindo! En esta tierra vendí el mobo, son todas las más sabores ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Dicen que es vinotito pero es un rumor, él siempre anda conmigo Él me lleva a donde quiera, lleva a donde quiera ¡Señorita! ¡No, gracias! ¡Cuta! ¡Ajá! ¡El viejo de sombrero! ¡Para que no denme secreto! ¡Ajá! Oye, ¿por qué está tan entretenido? Este es el largo, que toca el pito, vivo pendiente ¡Pi, pi! Cuando el viejo me toca ¡Vámonos pa'l campo! 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 Recuerda saber que en el cielo aquella cumbia Está yendo a mi luna, a la luz y a la rama Siento rebelde del norte Yo siempre estoy en la casa Hasta llega el plancho la Roma La ley del embudo, ancho vacía Hasta ya pensar La ley del embudo, ancho vacía Ay, eso me da de buen estar Y esa negrita Y con su voz y mucho ganas Mira tu voz Todo se me puede olvidar Tanto es que sé, aquí hay un amor Con una dinamita Y la sucia son de los tambores Como viene, mira la... Oh, 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 oh Ay, mira la... La que mira el... Voy a con la barranquilla Se va al caimán Con su canción Que no sé a dónde Yo, 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 cuándo Dónde estoy, sencina Se ve, estás, doy, cuéntase Sin mi cansa, eh Todas son de esas Tus pocas en soy Ajá, un salón Ajá, un salón Ajá, un salón Que vivo relajada Que yo no viva contenta Yo soy una mamita Y bailaré también Todo el mundo me critica Todo el mundo me critica ¡Viva, viva, viva, viva!